... Cerca de 400 alumnos y alumnas de un amplio abanico de edades... ...reciben a diario formación en el nuevo Centro de Educación de Adultos Beturia... ...ubicado en el antiguo edificio de la Escuela de Empresas... ...al hecho de que la formación permanente cuente con un propio centro en la localidad... ...después de que el curso pasado el Ayuntamiento cediera... ...y acondicionara las nuevas instalaciones... ...se une este año la ampliación de la oferta educativa que se imparte en el mismo... ...lo que unido a otros factores... ...como la ilusión y las ganas de formarse de este colectivo, entre otros... ...han provocado un crecimiento importante en el número de alumnos... ...así lo ha manifestado el director del centro, José Carlos Sánchez. Muy contento del arranque del nuevo curso... ...como están viendo aquí, es una entrada constante de alumnado... ...y efectivamente estamos ya totalmente ubicados en el nuevo edificio... ...este año hemos arrancado con una matrícula increíblemente alta... ...en todos los planes, incluyendo el que ya hemos hablado... ...las tutorías sobre auxiliar de la enfermería... ...del cual también estamos muy orgullosos... ...y vamos a ver cuál va a ser su evolución. Por otro lado, pues nada, animar al resto de población de Cartaya... ...e incluso de alrededores, porque estamos aquí para todo... ...que esté su centro, que vengan por aquí a informarse... ...y nosotros estaremos aquí ofreciéndoles las posibilidades que tenemos... ...y todos los servicios que ofertamos. Nada más, muy contentos de este arranque de curso... ...y a ver qué tal sigue la evolución. Los planes que nosotros ofertamos, por un lado, es la secundaria de adultos... ...la ESPA, que son dos niveles, nivel 1 y nivel 2... ...es una segunda oportunidad para todos aquellos alumnos... ...que no sacaron en su momento el llamado graduado de secundaria... ...en el instituto. Tenemos también la prueba de acceso para mayores de 25 años... ...que es un equivalente al bachillerato, con todo lo que ello supone... ...de cara a poderse presentar unas oposiciones... ...comenzar una carrera, etcétera, etcétera. Ofertamos también el español para extranjeros... ...que es para toda aquella masa de población tan enorme... ...que hay en Cartagena y en alrededores... ...que quieren mejorar su competencia comunicativa en español... ...pues aquí tenemos cuatro niveles diferentes... ...tenemos también inglés como segunda lengua... ...tres niveles, desde A1 hasta el B1... ...según el marco común europeo de las lenguas... ...tenemos también un plan para los mayores... ...el de hábitos de vida saludable... ...para los cuales ellos pueden venir aquí y seguir practicando... ...y seguir desarrollando sus habilidades... ...el nuevo plan de enfermería que hemos dicho... ...del cual preparamos tres módulos de los ocho existentes... ...y que no sólo te permite el poder sacar esos tres módulos... ...sino que te abre directamente las puertas... ...para poder acceder al módulo sin necesidad... ...y lista de espera en los institutos. Entonces de todo ello creo que no me estoy dejando nada... ...creo que lo he dicho todo... ...y bueno también que siempre eso es a lo que se nos queda... ...también ofertamos clases de español y de inglés en el rompido... ...que no nos olvidamos tampoco de la ciudadanía del rompido... ...así que aquí estamos para todo aquel que esté interesado... ...en seguir aprendiendo y en seguir prosperando en su conocimiento". Uno de los más demandados ha sido el de auxiliar de enfermería... ...que este año se incluye en la oferta formativa del centro... ...y que ha generado gran expectación porque permite el acceso del alumnado... ...al módulo de esta rama del IES Rafael Reyes... ...algo que hasta ahora no era posible... ...si no se había cursado cuarto de ESO en el propio instituto... ...ha explicado la concejala de Educación Cele Vázquez Barrios. Este centro está completamente adaptado y capacitado... ...para que todos los alumnos y alumnas adultos de Cartaya... ...o incluso de otros pueblos puedan venir a estudiar, a formarse... ...a este centro que está capacitado para diferentes materias... ...diferentes proyectos y que con toda la ilusión del mundo... ...hemos puesto en marcha desde el curso pasado... ...que estábamos en este nuevo edificio. El curso pasado tuvimos un poco de problemas de ubicación... ...se claro lo puede decir, notamos un poco el cambio de un centro a otro... ...pero este año la verdad que hay un desborde total de matrícula... ...con una ilusión y una alegría que a nosotros nos llena de orgullo... ...ya que montones de alumnos y alumnas con mayores de 18 años... ...van a impartir clases en nuestro centro... ...y me siento satisfecha por la labor que aquí se está haciendo. ...destacar el nuevo proyecto de enfermería de la que yo soy parte... ...y doy asignatura en él y que estos tres módulos van a hacer posible... ...que muchas de las personas que quieren acceder a este proyecto de FP... ...puedan hacerlo a través de nosotros. ...la alcaldesa ha destacado la importancia de que la educación de adultos... ...cuente con un centro propio en el que se dé respuesta a la demanda de formación... ...de las personas mayores de 18 años que deseen retomar sus estudios. Muchas gracias por acompañarnos a esta visita al Centro de Personas Adultas, Beturia... ...un centro que el año pasado tuvimos la oportunidad de cambiarlo de espacio... ...porque como bien recordaréis compartía espacio en el Colegio Concepción Arenal... ...algo que los padres y las madres del colegio no estaban muy de acuerdo... ...y que pues gracias al esfuerzo que el Ayuntamiento hizo el año pasado... ...pudimos empezar el curso con un centro propio... ...y donde ahora mismo alberga pues a casi los 400 alumnos... ...que tiene este centro... ...después de hablar con los profesores y profesoras... ...y con el director que nos acompaña... ...vemos la demanda que este año es mucho mayor que el año pasado... ...esto es volver a la normalidad... ...también la preocupación que tienen los mayores de 18 años... ...por formarse, algo que nos encanta... ...algo que creemos que es fundamental... ...hoy cada vez el mercado laboral es más exigente... ...y las personas tienen que estar mejor preparadas... ...y una oportunidad para comenzar a prepararse es este centro". Ha hecho hincapié igualmente en el hecho de que aquellas personas... ...que deseen mejorar su capacitación o formarse en nuestro pueblo... ...cuentan con nuevas herramientas para hacerlo... ...y tienen una nueva oportunidad de mejorar en este sentido. El ejemplo pues los tenemos en cada una de las aulas que hemos visitado... ...donde hay muchos sueños, muchas inquietudes... ...por llegar más lejos de donde se quedaron... ...cuando abandonaron el colegio... ...y esto pues es una satisfacción para una alcaldesa... ...ya que tú puedes comprobar de primera mano... ...que los vecinos y vecinas de la localidad... ...quieren prosperar y tienen las herramientas para hacerlo... ...como es este centro de adultos". En este sentido la regidora local ha animado a los vecinos y vecinas... ...a seguir estudiando y a seguir avanzando... ...al tiempo que ha destacado la gran ilusión... ...con la que afrontan estos estudios los alumnos y alumnas... ...también reconoció y agradeció... ...el gran trabajo que realiza el profesorado de este centro. También destacar que lo dirán ellos... ...la nueva oportunidad de estudiar aquí enfermería... ...que está haciendo todo un éxito en demanda... ...y que bueno, de que es otra oportunidad que se abre... ...en el abanico que ellos ofrecen... ...y que desde aquí pues dan las gracias al profesorado... ...por el trabajo diario que hace... ...no sólo formativo sino también... ...yo diría de empatía y de ayuda... ...a que estas personas consigan su objetivo... ...que es el formarse, el seguir progresando en la vida... ...que es algo muy importante y que nunca debemos de abandonar... ...ninguna de las personas ¿no? El director ha detallado la amplia oferta formativa... ...del CEPER Beturia... ...de este modo, el nuevo edificio acondicionado... ...por el Ayuntamiento de Cartaya... ...deja satisfechos tanto a los alumnos... ...como al profesorado. ...como al profesorado forgive... ... stalker material de cartas?